Bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque recibirá la corona He visto tantas cosas, el ojo nunca se cansa de ver, el tiempo no se cansa de correr Tú tampoco te cansas, tus ángeles me van a proteger, dichoso es el que tú vas a escoger Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Gracias por tu misericordia sanador, me libraste del dolor Que yo tenía por no conocerte señor, ahora todo me va mejor Cómo pueden vivir alejados, porque rechazan estar a tu lado Tú solo quieres borrar su pasado, darle paz al que está desesperado Y si el día llega, quién se va contigo, hay del que se queda, hay de los amigos que no hicieron caso Hoy solo te pido que sigan tus pasos He visto tantas cosas, el ojo nunca se cansa de ver, el tiempo no se cansa de correr Tú tampoco te cansas, tus ángeles me van a proteger, dichoso es el que tú vas a escoger Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Todo lo mejoras, los querubines y los ángeles te adoran, en el cielo nadie sabe la hora Que vas a venir, solo el padre que siempre nos perdona Tengo el control de todo mi cuerpo, como de la palabra que es su cuerpo Tengo dominio propio, ya no obedezco mi cuerpo, cada cual tiene su función unido y esto es un cuerpo Siempre en la mano la palabra que es mi espada, siento ríos de aguas vivas y cascadas Soy el león que se escapó de la manada, ahora tengo las ovejas ordenadas Tú coge tu cruz y sígueme, porque yo sigo el rey, me deleito en su ley, no estoy jugando play No te lesiones clay, que necesitan más bombazo que el stay, necesitan de Jesús los hetero y los gay No busques que te caiga el peso de Jesús encima, porque está muy fría esa piscina ahí No te salgas de la Biblia, siervo, verifica tu doctrina Yeah, yeah, en elipsis Con el legendario ministro Funky Y Malonel Díaz La industria de los inmortales Edu John Dow